Buenos Días Gracias por continuar con nosotros pero ahorita vamos a hablar de un tema muy importante y yo creo que pues mucho lo utilizamos y tal vez sin darnos cuenta u otros pues conscientemente y estamos hablando del caso del uso de los edulcolorantes en este caso pues estamos hablando que es sustituto del azúcar para ellos pues nos va a desarrollar este tema si tiene beneficio o no tiene beneficio el doctor Enrique Medina, el endocrinólogo pues nos va a explicar un poco si pues hay beneficio o no doctor, buenos días contundentemente si hay beneficio ese es tal vez el mensaje más importante que les voy a transmitir en esta mañana los edulcorantes no azucarados son sustancias sintéticas la mayoría de ellas son productos de laboratorio de la ciencia pura que ha permitido ofrecer a la humanidad alternativas muy importantes desde el punto de vista de la salud y partamos de una ecuación sencilla la mayoría de estos edulcorantes tienen cero calorías y eso que tiene que ver cuando lo comparamos con la referencia que es el azúcar una cucharada de azúcar sopera tiene 16 calorías mientras que una cucharada de estos edulcorantes sintéticos tiene cero calorías eso yo creo que tal vez es lo más importante a transmitir que hay una diferencia significativa y usted dice, ah bueno, no sé, pero eso es una cucharada pero cuando ya usamos en la mañana, al mediodía, en la noche, en refresco, en jugo, en postre se van sumando las calorías y entonces lo que cuenta al final del día es el total de calorías consumidas y en esas calorías consumidas el total cuántas son las que corresponden a los azúcares a los azúcares libres, por así decirlo el azúcar que le echamos al fresco el azúcar que le echamos al café o el que viene a los postres esos son azúcares libres, por así decirlo entonces, desde que esto apareció en el mercado fue un atractivo para todo el mundo pero la gente no hace las cuentas como se debe y le voy a dar un ejemplo muy típico que es del uso común hay gente que va a esos lugares de comida rápida y se come una hamburguesa doble con todas las de ley con un combo agrandado de papa el montón de salsa y piden un producto cero entonces la misma gente dice ay mira ese, está loco mira el gran plato que está ahí con un producto cero, con una gaseosa cero eso no va, ¿verdad? lógicamente hay algo que no va en esa ecuación y por otro lado tenemos aquellos delgados que están bien de peso que hacen ejercicio cotidianamente y que se lanzan su gaseosita de vez en cuando entonces hay algo que no va en estas ecuaciones con respecto a los edulcorantes ¿qué podemos decir al respecto? uno, si usted los va a usar porque es de la persona que el gusto azucarado lo tiene bien adentro de su cabecita y le hace falta sentir el gusto azucarado en sus alimentos está bien, dele ¿cuál? el que sea de su preferencia y esto es otra cosa importante también durante un tiempo sobre todo en los años, entre los años 2000 2010 hubo una información que salió ahí de que algunos edulcorantes provocaban enfermedades terribles no las voy a mencionar y la verdad es que no había suficiente evidencia científica para decir eso era, por así decirlo un enunciado sin mucho respaldo ahora se sabe después de casi 70 años que se están usando los edulcorantes de que todos ellos están respaldados por gran cantidad de estudios que dicen que lo podemos usar sin ningún problema tanto las oficinas de regulación en América como en Europa que son los países que más han estudiado esto entonces, dele no le tengan miedo úselo ahora, en el caso de los niños ¿se pueden utilizar? sí, también también pero aquí viene lo más importante de todo es de que la industria alimenticia nos ha metido los productos azucarados como qué porque eso ha despertado un mercado tremendo entonces ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como padres de familia? enseñarles a los chicos desde la más temprana edad otros sabores enseñarles lo que es el sabor salado el dulce ya lo mencionamos el amargo el picante el picante ¿cuál otro? bueno, hay otros sabores más hay que variarle el gusto para que nosotros podamos de esa manera tener mayor riqueza cultural eso por un lado por otro lado todas estas acciones que nosotros vamos a emprender con estos edulcorantes no azucarados ¿con qué propósito es? con un propósito de eliminarnos mejor disminuir la cantidad de calorías al día debe ser en un en un en un contexto un poco más amplio ¿no tiene efectos negativos si doctor dices en este caso? no, no, no ¿no tiene ninguno? eso es lo que le estaba diciendo que hay estudios que se han hecho en todos estos lugares y que han demostrado hasta la sociedad de que no hay efectos colaterales ahora la otra cosa que hay que hacer además de del uso de estos productos cuando usted lo crea necesario es hacer otras cosas que van más allá del simple cálculo que van a favor de una alimentación más balanceada por ejemplo ¿qué vamos a hacer? disminuir el consumo de la fruta en jugo ¿por qué? porque la cantidad de de glucosa que va ahí no nos damos cuenta podemos tomarlo fácilmente dos grandes vasos de medio litro de jugo de fruta o de los batidos famosos batidos y ahí va una gran cantidad de calorías doctor en este caso estamos viendo aquí que dice que la OMS pues había desaconsejado el uso de este tipo de productos para controlar el peso sí fue un es lamentable ese ese enunciado que que la verdad es que lo que dicen ellos es es condicionado de que esto que dicen ellos de que no debe usarse que no sirve para a largo plazo la verdad es que no hay detrás de eso ningún estudio que le diga categóricamente que eso así debe hacerse la verdad es que debe leerse eso de una manera un poco más horizontal en el sentido de aparecer bien todo lo que se está diciendo a favor y en contra de esto pero y al final la evidencia que ahorita en este momento es la que domina es la que le estoy diciendo yo de que hay más evidencia a favor de que esto es favorable pero que no solamente es por el hecho de tomarlo en sí sino que debe haber acompañado de otras medidas como la que estaba mencionando anteriormente y hay otra que no la mencionan sobre todo que es de que cuando comparan esto lo comparan con las medidas azucaradas y nadie sale así como estoy saliendo yo públicamente a decir no consuman bebidas azucaradas no consuman gaseosas no consuman jugo de fruta adelantado que esos son tremendamente nocivos para la salud no deben de consumirse deben proscribirse ponerle impuestos altísimos para que la gente no lo tome y eso forma parte de ese contexto que le digo yo en el cual se debe utilizar los edulcorantes no azucarados doctor pero digamos que tanto la población está consciente o maneja si digamos tiene mejores beneficios del propio pues digamos yo creo que hay muy poca educación sobre ello la mayoría de la gente agarra la pastillita o la sacarina la echa como un acto reflejo pero si lo hacen así por así no va a tener el resultado que uno desea porque uno lo que yo quiero que es prevenir un sobrepeso o una diabetes no eso no me va a resolver el problema debe acompañarlo con actividad física con disminuir el consumo del alimento de azucarado no consumir de todo la gaseosa es muy profundo no podemos quedarnos en la simple suma de que este es cero calorías ya entonces estamos cometiendo el pecado del que está comiendo comiéndose la gran hamburguesa con una papa frita y con una gaseosa cero eso no debe ser así entonces el llamado que le hago es de que ¿por qué le quiero hacer yo? para dar de peso para conservar mi peso para prevenir la diabetes para cada uno de ellos hay una estrategia similar pero con características muy particulares y algo que es muy importante que decía la diabetes que va incrementando también el sobrepeso pues esto les ayuda bastante entonces se debe crear digamos ese hábito de utilizarlo así es recordemos que en nuestro país uno de cada 11 nicaragüenses tiene diabetes la mitad de ellos no la saben y sobre todo lo que más me preocupa a mí es de que más del 60% de la población adulta de nuestro país 65.4% para ser un poco más exacto tiene problemas de sobrepeso u obesidad y esto es el principal factor de riesgo de diabetes entonces hacia ahí deberíamos de enfocar los esfuerzos con estos productos que son una maravilla desde el punto de vista nutricional doctor pero en el caso digamos de los niños a partir de qué edad ya se puede comenzar a darle mira los niños yo me esforzaría más en enseñarles a comer más fruta a comer las frutas en trozos no dárselas en jugo ni en batido no tanto darle el sustituto en sí sino que eso que le decía aprenderle a comer dulce salado picante amargo combinar los sabores es muy importante ahora en este caso digamos pues ya es el uso que se le debe dar pero es bien accesible digamos para que pues la población cambie su hábito algunos sí otros son más caros en ese caso cada cual va a a utilizarlo según su vecino lo importante es el común denominador de que todo ello se puede utilizar son seguros no hay problema y que bueno usted coja el que más le convenga su vecino doctor ¿dónde lo pueden localizar? ahí tenemos un 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 que es ocho cuatro cinco nueve veinticuatro sesenta que es del whatsapp de diabetes el abecedario de la diabetes bueno muchísimas gracias doctor por esa importante información y esperando pues que la población haya quedado claro sobre pues los beneficios de los edulcolorantes nosotras si nos vamos a ir a una pausa comercial usted no le cambie reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni y